La idea de lo real según Zubiri. Así pues, escribe Zubiri, esta inteligencia sentiente nos presenta siempre la realidad como algo que es de suyo, a lo cual se encuentra físicamente remitido el hombre en la impresión. Esta presentación posee una verdad real. Ya decíamos que la verdad real consiste precisamente en la reactualización. Esa y no otra es la función de la inteligencia, simplemente actualizar de lo que la cosa es de suyo en su presentación intelectual. Esa dualidad de actualidades, la actualidad de la cosa real y su reactualidad en la inteligencia es lo que da margen inexorablemente a distinguir entre verdad y realidad, si bien son nada más que dos aspectos de una cosa única, la realidad misma en su carácter real. La realidad así presente es un problema. Es un problema porque en primer lugar no sabemos bien qué es eso en virtud de lo cual algo sea de suyo cuando se nos presenta en impresión. No extrañe por tanto que resulte un poco turbio, deliberadamente turbio lo que acabo de decir. Al fin y al cabo no es ninguna cosa clara. En segundo lugar todavía resulta menos claro que en esa presentación de las cosas como algo de suyo, ese algo de suyo esté dentro de lo que hemos llamado la realidad en cuanto tal.